Salta, corre brincando hacia el amor, déjate caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo, sin fe, sin pensar en el tiempo, sin fe. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Estamos en Palabras para Vivir, como cada lunes, en tu horario habitual, en Torremolinos Televisión. Ya sabéis que este es vuestro espacio para poder hablar y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Nos vengamos de los otros, cómo es esa crueldad, esa venganza, cómo se expresa, porque vemos canciones y una serie de actos que se hacen en la realidad. Vamos a ver qué es eso de la venganza. Así que quedaros, porque también la píldora vital va a ser muy interesante, nuestra sección de horizontes, la música, la poesía, que nos ayudan. A realizar esa realidad, a desrealizarla también y a construir un mundo con palabras. Vamos a conversar en lugar de vengarnos. Seguimos, seguimos, continuamos en la siguiente sección. Muy bien. Déjate caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo, sin fe. Tu fuego era el fuego, maderos de la cruz. La venganza es algo íntimo, particular, personal, imaginario, neurótico. Recuerdo un lucha feroz deseo, entre mi piel y tu conciencia, entre mi piel y tu conciencia, siempre triunfaba, siempre triunfaba el tiempo, siempre triunfaba el tiempo. Déjate caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo, sin fe. Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Estamos en Palabras para Vivir y contamos con la presencia de Clemón Lunís. ¿Qué tal, Clemón? Muy bien, Laura, aquí estamos, muy bien, ahí defendiéndonos del catarro invernal. Así que parece que se está repartiendo ahí como el virus, como el virus ahí distribuyéndose generosamente para que todos podamos tener algunas lágrimas nasales. Así que estamos afectados. Pero bien, pero bien, seguimos trabajando, seguimos haciendo las cosas con esa... También lo que me llama la atención de lo que has dicho es el virus, que cómo se contagia, y también eso de las lágrimas nasales, ¿no? Porque también lo que se ha distribuido, que se esparce como un virus, a veces son maneras de expresar ciertas situaciones, las relaciones amorosas, por ejemplo, las rupturas, cómo se utilizan, por ejemplo, ciertas canciones, modos de expresar la venganza, ¿no? La rencilla, la manera de entender la relación, ¿no? Cómo se puede utilizar ese medio para tirar abajo al otro, ¿no? Y claro, y de alguna manera, cómo la gente se engancha a esas situaciones y lo hace como si fuera algo que empodera a la otra, ¿no? Y es como que hay una identificación muy fuerte a ciertas situaciones que, bueno, que sabemos todos, ¿no? Que se ponen un poco de moda, ¿no? De canciones que se utilizan para vengarse del otro, para expresar algo que ha sido doloroso para la persona. Pero claro, ahí vemos que también se corre un riesgo, porque solamente se mira por un lado de las cosas. Entonces, a mí me hacía recordar, que claro, es muy diferente, ¿no? Cómo ciertos autores ponen en juego situaciones también frente a otros, ¿no? Y cómo a través de la poesía se subliman, se ponen en juego ciertos afectos hacia el otro. Y me acordaba, por ejemplo, de Góngora y Quevedo, ¿no? Cómo utilizaban sus poemas como para hacer su debate, ¿no? Su duelo de palabras y cómo creo que se están malentendiendo ciertos aspectos de las relaciones. Porque claro, se están utilizando aspectos artísticos para mirar a un lado de las cosas, para utilizarlo como venganza, ¿no? Porque no hay posible respuesta por parte de esa situación. Entonces, yo quería recomendar, me lo he traído también, el libro de la esclavitud del amor o la instantaneidad revolucionaria del sexo. Porque te ayuda a convivir con el otro, a no ver un solo lado de las cosas. Porque la venganza, ¿de qué sirve al fin y al cabo? La venganza, una relación tiene que ver con cada uno de nosotros. Si uno se ha puesto en ese lado, es porque también algo me beneficio de eso. O es una situación que hemos generado entre ambos, ¿no? Si ahora uno viene con la canción tachando al otro de que es una cosa, de que es otra, ¿qué tiene eso que ver conmigo? Y me parece que a veces entendemos mal las relaciones y estamos polarizando y haciendo divisiones de uno es víctima y el otro es verdugo. Y al final es como la ideología, que solamente te transmite un solo lado de las cosas, blanco o negro. Y tampoco es así. Las cosas son más complejas y por eso rescato también los poetas. Los poemas te transmiten esa complejidad y esa forma de expresión que tiene que ver con la metáfora y que muestra otra realidad diferente que es más profunda que solamente esa etiqueta de blanco o negro. Entonces, hay palabras y hay situaciones que se transmiten que me parece que hay una identificación general porque también hay una ideología que nos está imperando y que nos hace polarizarnos frente a las relaciones. Y me parece que hay que darle una vuelta. Sí, ahí me parece que está en juego ahí, como hace referencia a esa canción de Shakira, que me parece que la tipa o ha seguido el consejo de alguien, porque hablando ahí de la bronca que quizás tenía, pues alguien le dijo, aprovecha, es una canción. Y es como, pero también es que es un duelo, como tú dices, pero ahí delante de todo el mundo. Pero haciendo ese paralelismo que haces con Quevedo y Góngora, también habla de la decadencia de nuestra sociedad, en el sentido que sea porque ahí eran dos literatos que se estaban peleando y utilizaban poesía para hablarse y escribirse, es decir, que lo hacían para que todo el mundo podía seguir la telenovela de la pelea de estos dos. Pero claro, eran dos literatos. De la edad de oro española, es decir, brillantes, no cualquiera, eran brillantes. Ahora vemos que hemos caído en una cosa comercial, porque Shakira, bueno, es una artista bastante pobre, que consigue mucho público, ¿no? Digo que es pobre, pero es excelente, en el sentido que todo lo que hace, lo hace muy bien. Pero, y entonces, ese duelo ahí de que yo, no sé, no voy a entrar en detalle, ¿no? Porque queda lo que tú dices un poco, esas cosas infantiles, de pelea, y entonces y sigue y el otro le ha contestado. Y sobre todo, y de ahí habla de la decadencia de la sociedad, cuando vemos todos los medios como han participado. Entonces, ¿todo el mundo se ha apoderado de eso? Bueno, mira, incluso nosotras nos apoderamos de eso para hablar. Entonces, claro, vamos a dar una versión un poco diferente, pero digamos que es tanto en la información que llega, que, claro, ¿cómo escapar? ¿Cómo no saber de eso? ¿No es obligatorio? Es obligatorio saber de eso. Hay cosas, ¿no? De la información, de la actualidad, que no nos llega. Cosas que no podemos saber, pero hay otras cosas que uno no puede evitar. Entonces, y efectivamente, y hace referencia a esa cantidad de millones de visualizaciones que tuvo su canción, pues hace referencia a la venganza, el deseo de venganza que hay en cada uno. Pero claro, claro, pero al fin y al cabo lo que está en juego y lo que uno se identifica ahí no es el amor, los valores, sino que es la venganza, es una cosa infantil, son los deseos sexuales infantiles reprimidos. Al fin y al cabo es lo que a uno le hace identificarse con el otro. Me recuerda también ese texto tan maravilloso de Freud, de la novela familiar del neurótico, que por eso las telenovelas atrapan tanto, porque está en juego toda esa trama infantil y que tiene que ver con el complejo de Bipo. Entonces son afectos infantiles que son más fáciles que la persona se enganche a esa cuestión, ¿no? Por eso hay esa identificación con esa canción y también esa forma tan malentendida o tan infantil de reaccionar ante una ruptura. ¿Por qué una ruptura tiene que convertirse en una venganza? Si han llegado a ese punto, algo tiene que ver conmigo. Hay una participación en cada uno de los miembros de esa situación que se ha generado. Entonces, tomar el papel cada uno de víctima, de verdugo, claro, ahí hablamos de cómo también está la sociedad, por eso se pone de moda, porque estamos ante una situación en que las relaciones amorosas parece que son cada vez más complejas porque estamos en una etapa infantil en la que uno no se hace cargo de sus deseos, no se hace cargo de lo que le pasa. Es más fácil echar el barón afuera y decir que el otro o la otra es quien me ha hecho no sé qué, cuando uno no se da cuenta que hay un camino para construir eso, que algo pasaba ahí y que se ha producido eso porque ha sido una manera de solucionar ciertos aspectos que estaban ahí, latentes, y que si uno toma ese papel lo puede volver a repetir con otra relación porque es tu manera de relacionarte. Entonces, por eso aconsejamos psicoanálisis. Y psicoanálisis es para todos porque al fin y al cabo es una ideología que se está transmitiendo acerca del amor y que se está reflejando en las canciones. Claro, las canciones tienen que ver también con esa moda, esa manera de pensar las relaciones. Y yo remito a que escuchen las canciones de Clemón Lunís que canta el poeta Miguel Óscar Menasa que ahí te habla de unas relaciones amorosas fantásticas, ¿no? Porque te habla, que te ayuda a conversar. Diferente, diferente, claro. Claro, a poder pensar las cosas de otra manera porque si no, ¿qué estamos transmitiendo? Las canciones te entran sin darte cuenta. Y vaya letras, vaya letras que estamos escuchando en el ámbito de las relaciones. Es impresionante, la verdad. Y abogo porque leamos, escuchemos poesía, nos psicoanalicemos porque estamos generando una sociedad, la sociedad de la venganza, la de la venganza y la del victimismo. Y claro, así estamos creando una polaridad entre una lucha de sexos en vez de una inclusión. Y hay que abogar por incluir la conversación, el amor y el deseo, que son un trabajo. Y si uno tiene esa ideología, a la más mínima de cambio, ¡pum! Ya me vengo del otro. Cuando en realidad hay una construcción para hacer esa relación. Entonces, recomendamos el libro. Lo podéis encontrar en Amazon. La esclavitud del amor o la instantaneidad revolucionaria del sexo. Bueno, con la esclavitud del amor lo encuentran, Ana. Ponen nuestros nombres más la esclavitud del amor y no se van a ser esclavos del programa, no se preocupen. Muy bien, por eso nos encontramos la próxima y seguimos incluyendo nuestras relaciones. Así que muchas gracias por estar, Clemón. Muchas gracias a vosotros por participar en este programa. A vosotros. Ya sabéis que podéis escribir a palabrasparavivir.com y hacer vuestros comentarios, sugerencias, cualquier cosa que os apetezca. Así que continuamos la próxima. Muy bien. Muy bien. Hasta la semana que viene. Chao, chao. Chao. Déjate caer sin respirar siquiera sin pensar en el tiempo, sin fe. De todo se aprende, ¿no? Sí. Cuando se quiere aprender, claro. ¿Qué significa que la poesía es un modo de vivir? Yo aprendí desde muy joven que había que vivir como algo o como alguien. Ajá. Que no se podía ser original. O como el papá, o como la mamá, o como el vecino, o como la poesía. Yo elegí la poesía porque creía que era más libre, más, más espléndida, más universal. Bueno, en realidad eligió mi madre, ¿no? Mi madre fue la que quiso que yo fuera poeta. Yo me acuerdo cuando mi papá, peleándose con mi mamá, me dijo, mire, hijo, en mi familia hay muchos poetas. Médicos no hay ninguno. Así que estudie medicina, por favor. Y yo, para darle el gusto a papá, le estudié medicina. Y para darle el gusto a mamá, seguí siendo poeta. Bastante diferente a Rimbó. Imagínese a Rimbó dándole el gusto al papá y a la mamá. ¿Por qué siempre toma el ejemplo de Rimbó? Porque podía haber vivido 100 años y vivió 27, qué sé yo, no sé. Le dijo el poema de Rimbó porque el tipo estaba bien encaminado. Hasta fue contrabandida, pero desaprovechó todo. Murió en brazos de la hermana de tuberculosis en rodillas, además. Nada, cosa rarísima. Yo no sé si es un cuento que me contaron o si es verdad que murió de tuberculosis en la rodilla. No sé cómo es eso. Metió la rodilla en algún pulmón. Y después Pichón Rivier, Pichón Rivier para mí fue un gran maestro. Lo que pasa es que la gente buscaba otro tipo de maestro, no se quedaba con la maestría del viejo. Yo creo que me quedé con la maestría de él. Por lo menos me engañaba, me decía, con usted, con el único hombre que he podido hablar de marxismo, de psicoanálisis y de poesía todos juntos. Me engañaba, me determinó mi destino. Yo me dediqué al psicoanálisis y a la poesía después de esa frase. El otro día dije, no es solo todo lo que brilla, pero todo lo que no brilla no es carbón. Si uno se da cuenta, por ejemplo, cuando yo la leo a usted, o leo poemas de Virginia, que yo me dediqué, son poetas excepcionales para la cultura española. Son poetas frondosos, con mucha imaginación. Por ahí yo influí mucho en ustedes. Más valen poetas americanos que poetas europeos. Pero bueno. Que la cosa no viene sola, cada cosa tiene su desgracia. ¿No? Sí. Pero usted dice que no es fácil, sin embargo, también a la vez dice que para usted la vida fue fácil. La vida sí. Pero para todo lo otro tuve que estudiar mucho, muchas horas sentado ahí con el culo. Bueno, pero también dice que para usted también era fácil estudiar. Era, era, me gustaba, me gustaba. Bueno, cuando mi padre no andaba a estudiar medicina, yo lo pensé, digo, más le doy el gusto. Bueno, ya a mí me va a costar poco. Y estudié medicina para darle el gusto a mi viejo. También con la frase que me dijo, poeta en mi familia hay muchos médicos, no hay ninguno. Después, además, ayudados por la gente del barrio. La gente del barrio quería que yo estudiara medicina. Pero mucho, mucho, quería mucho. Bueno, tanto como mi padre. Entonces, porque normalmente lo que quiere el padre no quiere la gente del barrio. Bueno, en mi caso coincidió que la gente del barrio me pedía lo mismo que mi padre. Entonces, fue facilísimo. No estuve con tradiciones, eso le digo. Sí, 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 sí. Por eso fue fácil. Claro. Sí, pero lo que pasa es que no siempre se ve. Está, lo que se resiste al trabajo y lo que no se resiste al trabajo. Yo no he visto nunca triunfar a quien se resiste al trabajo. ¿No? La verdad, no he visto a nadie triunfar sin trabajo. No se resistió tanto al trabajo como otros. Es decir, que se entregó al trabajo. Por eso pudo agarrar también los instrumentos que facilitan. Hubo gente que me ayudó, que me decía que yo tenía talento, que me decía que yo tenía pasta de líderes, que yo tenía, ¿no? Que hubo gente que me ayudó. Entonces, que me ayudó a creerme. ¿No? Hombre grande, Bajar Lía en la Argentina, acá hay un por dos de Luis. Yo, por dos de Luis, me llegó a decir, no se deje influir por la poesía española. A Bajar Lía un día le dije, me dice, ¿Pero cómo conseguís tantas cosas y que trabajas? Me dice, dejaste de joder que hay gente que se mata a trabajar y no consigue nada. ¿No? Dice, tú eres un líder. Claro, pero... Claro, un líder, un... Pero primero de todo esto hay que aguantarlo a Bajar Lía. O a Leopoldo de Luis. Cuando yo llegué aquí, a Leopoldo de Luis no escribía más porque estaba enojado con toda la cultura. ¿No? Con Bajar Lía, con Teófilo Herrera pasó eso. Teófilo Herrera, cuando yo lo conocí, por intermedio de su hijo, Sergio Herrera, no escribía. Bueno, pues conmigo escribió. Yo me acuerdo que... Y yo iba al hospital en esa época. Lo llamaba a las siete y media de la mañana antes de irme al hospital. Le digo, Teófilo, ya escribí mi primer poema del día. Y a vos escribiste algo todos los días durante un año, un año y medio. Terminó escribiendo teatro festivo. Una gran obra. Déjate caer sin respirar siquiera Sin pensar en el tiempo sin fe Bueno, bueno, ¿cómo estáis? Estamos en este tema tan interesante que es La Venganza y os he traído un poema que se llama Vamos a ver Esperando volver, nunca he llegado de Miguel Óscar Menasa Esperando volver, nunca he llegado Llegado sin saber, nunca he partido Ya ves, amada, mis cosas están claras Mi ánimo despejado, sin direcciones Si me besas aquí, pienso en otra hora Si el océano me llama, me aferro a ti A mi fragante boca enamorada y loca Y el pobre océano pierde sus orillas Estoy, no tengo, no consumo nada No olvido, no recuerdo, no perdono Toda la venganza está en mis ojos En mis labios inmensos, fuera del tiempo En mis tiempos, amores, fuera de la vida En mis sencillos versos, fuera del amor Un poema de poemas y cartas a mi amante Loca, joven, poeta, psicoanalista De Miguel Óscar Menasa Esperando volver, nunca he llegado Muy bien, pues continuamos la próxima Ya sabéis que si queréis comenzar vuestro viaje En este maravilloso espacio de autoconocimiento Y auto transformación Podéis llamar y concertar una cita Estaré encantada de poder escucharles Muy bien, muchas gracias Continuamos la próxima en Palabras para vivir Toda la noche El ruido del viento golpeando las ventanas Toda la noche semidespierta La monotonía insistía en los cristales De a ratos Un girón de viento azotaba Y el agua hundiaba en sonidos diferentes Y a veces era sorda Mi alma lucía entre las sábanas Una blancura de luna interrumpida Y el tiempo del eclipse se llenó de fantasmas Pasé entre las voces de las conversaciones Que subían de la calle Sorprendida a veces por gritos desencajados de la escena E iluminé el insomnio de mi día infeliz De mi hora interminable Con pensamientos amarillos De papel despreciado Por el sometimiento de la inercia Toda la noche conmigo Entontecida La lluvia retrasaba los momentos Y todo era tardanza En los ojos del sueño fracasado Que se tragó la luz Y acomodó las sombras Haciendo los entornos perceptibles Vi la ciudad golpeando en el asfalto Como un barco encallado Al que cuidadosamente fui sacando las anclas Y comenzó el vaivén Tierra del mar Y el navío zarpado Iba al encuentro de puertos invisibles Y todos nos perdimos abrazados Toda la noche festejamos Sin ninguna moral El ruido del relámpago Cayendo en rajaduras del espejo Que dejó en descubierto La variedad del mundo Y todos los males naturales Quedé Toda mojada Pegada a la ventana Que se abrió en el reflejo Y entré sobresaltada En la órbita De aquel encogimiento orgánico Tuve un temblor Y aluciné una luz Que me miraba fijo A una corta distancia Era la ventana del aparecido Y un hilo invisible Me unió al anónimo Que me quería a mí En esta extraña circunstancia